Muy breve, porque la autora ha comentado con mucha claridad y de forma emotiva el objetivo principal de este proyecto. Quiero agradecer a la presencia de Tormenta, yo la voy a nombrar por su nombre artístico, quien fue visibilizada, es visibilizada, pero debe haberle costado también, ¿no es cierto? Porque eran tiempos, si cuesta ahora me imagino en aquella época, así que es un testimonio de vida y de lucha también de las mujeres en lo que es lo artístico. Bueno, todos sabemos que en las sociedades nos manejamos con relaciones de poder, hay relaciones de poder, pero cuando esas relaciones de poder son tan asimétricas, caen en relaciones injustas, y eso ha sido lo que han sufrido las mujeres en distintos rubros, pero en lo artístico también. Y la cuestión de usar el seudónimo, bueno, diste el ejemplo de Yupanqui, de la esposa, y ha pasado con escritoras donde no han podido ni siquiera definirse como mujeres, no es cierto, sino usar seudónimos masculinos. Así que me parece que entre ayer y hoy estamos abriendo un camino muy importante para la participación, para una relación de poder más pareja, ¿no es cierto?, donde nos escuchemos, y que, porque a lo sumo, a modo de halago, se decía detrás de un gran hombre, hay siempre una gran mujer, pero esa mujer no la veíamos nunca. Yo creo que no, que detrás de un gran hombre seguramente está el sacrificio de él, su voluntad, su vocación, y es probable que esté el acompañamiento de la mujer, pero la mujer también puede ir o estar delante o a la par, a la par como dice la canción, juntos a la par, ¿no? Así que muy contenta, creo que si bien no contempla un presupuesto, sí le va a abrir las posibilidades, ¿no es cierto?, para primero tener la mira puesta en compositoras, y eso abre posibilidades económicas, obviamente, en las grandes producciones audiovisuales. Tal vez no sea fácil implementarlo, va a llevar su tiempo, como todas las cosas, pero estamos abriendo caminos, y hay que transitarlos. Cuando los caminos se abren, se transitan, uno, dos, tres, y después todo el mundo transita ese camino. Así que contenta y felicitarla a la autora. Muchas gracias, compañera.